buenos días señores aquí está mi perdigón barrante antes de empezar a actuar ahora lo sacaré a la calle lo soltaré de la aulas y empezaremos a hacer el espectáculo este vídeo lo voy a hacer para los seguidores míos del youtube pero también lo subiré por ahí al facebook estoy apuntado por ahí en varios grupos de facebook me suscribo en varios grupos de facebook grupo de sierra de andalucía un grupo de reclamista de españa por ahí en varios sitios me apunto yo ni soy de andalucía ni soy de córdoba en ningún sitio yo soy de cáceres soy de aquí de un pueblo de cáceres aquí no hay como en el facebook grupo de extremadura pues yo soy de aquí de cáceres de un pueblo que se llama garrovilla y os voy a dar una demostración lo que hace aquí un perdigón de extremadura empezamos la función aquí tenemos el perdigón ya perdigón barrante aquí está con su hermano el perdigón gazpacho ese hermano suyo perdigón gazpacho ese es de una griante el perdigón este ahora tiene seis meses pues aquí lo demuestro aquí encima de la aula el perdigón no se mueve y ahora empezaremos a ver el cante voy a decir está bien malo Es capaz de tumbarlo el aire encima de las aulas. Es capaz de tumbarlo el aire encima de las aulas. Es capaz de tumbarlo el aire encima de las aulas. Es capaz de tumbarlo el aire encima de las aulas. No está el día apropiado para hacer circo, pero en fin. ¡Quieto! ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¡Quieto! ¿Has visto el Milano? Bueno, señores, me despido. Me acerco al perdigón otra vez. Aquí está el perdigón. Hace mucho aire. Aquí está el animal. Hace mucho aire. Hace un pinto terrible. Aquí lo tenéis. A perdigón barrante y a perdigón gaspacho. Aquí está el marrante. Aquí está el marrante.